En temas de salud, las autoridades han anunciado que recientemente el censo nutricional ha avanzado el 15% que está planificado desarrollarse en niños y niñas menores de 6 años con una meta de 732.871 niños y niñas, donde el objetivo es detectar que la niñez tenga una alimentación adecuada, así como algún retraso en el crecimiento o desarrollo, y de esta manera poder desarrollar atenciones requeridas a la necesidad. Con respecto a la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19, Rosario Murillo dijo que Nicaragua ya alcanza el 64% de la población de dos años a más inmunizadas contra la pandemia con esquema completo, es decir, dos dosis o tres según el requerimiento de cada esquema. Estamos hoy agradecidos a Dios también porque más del 64% de la población total de dos años a más ha completado ya su esquema de vacunación contra la COVID-19. Y vamos adelante, seguimos vacunando, seguimos protegiéndonos, seguimos abordando también todas las estadísticas de salud para continuar con la protección que debemos mantener trabajando duro, dedicado al servicio, al bien común, al servicio al prójimo en todos momentos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.